Aquí seguimos alegres en vivencia de fe, disfrutando de Dios, aquí estamos con Edmundo García arquitecto, pero quien ha sido vencido y él se goza de que conoció un arquitecto que elijo no puedo con él, me le uno a Jesús, porque es que es un arquitecto demasiado bueno, entonces hablábamos contigo Edmundo, como tú eres un hombre que fuiste amado, naciste en el perdiste a tu padre, pero tu familia te dio mucho amor y tuviste mucho amor complementario tu madre y muchas bendiciones para ellos, para la familia García Iglesias, entonces querías hacer las cosas bien con tu compañera María Denise y tenías dos tesoros, o tienes dos tesoros, María Gabriela y María Amalia, entonces en un momento era así, de la nada, unos dolorcitos tenían tu hija y la palabra pasa a ser tumor, un tumor que iba creciendo, vamos cuéntanos entonces qué pasó. Bueno, te decía que en esa primera cirugía como no pudo erradicarse completamente, pues entonces cuando volvimos a ese chequeo tres meses después, el tumor había crecido, dice que prácticamente el doble de lo que él había dejado, eso fue, ya tú sabes. Y se duplicaron tus miedos también. Sobre todo, y fue todo una emergencia de nuevo para una cirugía, ella tuvo que regresar de Miami, cerrar la casa, Amalia tenía dos años, dejarla en manos de una tía, Carlos Guillermo, el varón tenía 14, o sea, un adolescente y una bebé. Ponerle en manos de los tíos, cerrar la casa, que vendan las cosas, los carros, la casa, bueno, que ya no había dinero, fue todo un evento. Usted estaba, como tú decías, haciendo todo lo que tenían que hacer. Lo que teníamos que hacer, acompañándola, no teníamos un plan, pero como padres nos enfocamos en lo que teníamos que hacer. Yo dejé a una persona a cargo de mis trabajos y me fui. Ese dios del que te habían hablado en el colegio de niños, del que te batizaron, en ese momento de miedo no se te había ocurrido meterlo en la ecuación. No, encontré en ese regreso que yo hice aquí rápidamente, una amiga que me invitó, me dijo, sé por lo que está pasando, vete a misa hoy que tenemos en la casa de la Anunciación, me invitó a una misa y estuve ahí. Te puedo decir sinceramente que no fue una misa que me movió, no fue algo que yo, si tengo que hablar honestamente, no fue algo que me movió. Pero sí unas palabras que ella me dijo al final, porque ella tuvo un hijo enfermo, me dijo, mira, cuando mi esposo vio que ya teníamos todo perdido, ellos entendían que su hijo no iba a conseguir un riñón que necesitaba. Él le dijo, señor, te lo entrego y no importa lo que pase, yo te voy a seguir amando. Definitivamente ella no sabía que en ese momento me estaba dando el mensaje que yo necesitaba. Yo tampoco lo sabía, lo descubrí después, tiempo después. Yo me fui, llegué a la clínica y había las complicaciones económicas, pero el señor es tan grande que yo no lo sabía, pero él había hecho que mi hija ese día, que no había tenido nunca síntomas serios de la enfermedad, lo tuviera esa noche antes de yo llegar. Y cuando yo llamé a Mari que estaba saliendo para mañana, me dijo, vete directo al hospital porque Gaby anoche tuvo todos los síntomas. Y el doctor me pidió que la llevara por emergencia. Aleluya. Cuando llegamos no había dinero, no iban a sacar del hospital. No había dinero, te iban a sacar y tú estabas con tu hija haciendo sintomatología, la enfermedad, y tú estabas recibiendo a tu esposa ahí en medio de muchos problemas. O sea que no lo viviste solo, pero sí tenía muchos problemas. Pero muchos problemas. Yo no quiero que tú me sigas contando solo. Entonces, como tú viviste esto con tu querida esposa, porque no es bueno que el hombre esté solo, ¿eh? No. Entonces, vamos a darle un aplauso y vamos a recibir a tu querida esposa, María Denise, que es testigo de lo que Dios ha hecho en su vida. Qué bueno. Bienvenida. Me encantada. Gracias. Amén. Qué bueno. Ahora es más fácil. María Denise y el mundo que mientras ustedes van recordando, van pasando esas emociones que ya Dios ha ido tomando el control de cómo vivimos todo eso. Yo estaba ahí siempre, parece que así. Siempre. Entonces, la recibían a ella y lo iban a sacar. O sea que ya lo iban a desalojar, quedarse a votar. Sí, el departamento que abrió. Se acabó el dinero. Ustedes estaban en Estados Unidos, un país que se cuenta el dinero. Se cuenta. Y que acabábamos de salir de una cirugía, donde ya lo habíamos cubierto todo. Y entendíamos como que tampoco era justo. Porque nosotros habíamos como, responsablemente habíamos cubierto todo. Entonces, no entendíamos por qué no iban a sacar del hospital. Se siente sin potencia. Sí. Se siente sin potencia. Y más cuando hay algo por recursos, que son materiales, que cuando no están, entonces se vuelven importantes. Pero, entonces, ¿qué pasó? Terminaron, lo lógico era que terminaran yéndose, saliendo. Bueno, ese es el trabajo del que cobra. Yo fui, yo no sabía cómo se le iba a decir a María, porque yo fui solo al departamento de Pago. Entonces, me fui a la oficina del médico, sabiendo que no lo iba a ver, y encontré allí la asistente antes. Bien, pues ahí ella me dijo, váyase a su habitación. Yo no sé si ella puede hacer eso. Yo voy en un rato. Y al rato fue, apareció en la habitación y me dijo, mire, señor García, no se preocupe, su hija va a ser operada tal como está previsto. Por el momento usted no tiene que pagar nada, por el momento. No sabíamos que si tú entras por una emergencia con una dolencia real en Estados Unidos, entonces a ti hay que atenderte, no importa tu raza, color, posición económica, no importa. O sea, ustedes no sabían, pero Dios sabía. Dios sabía. Dios pudo entrar por otro sitio. Por otro sitio, por el médico le pudo decir, tráimelo a mi consultorio. No sabía que no había estado haciendo esas sintomatologías. Nunca. Entonces Dios sabía, Dios sabía los contratos. Dios sí sabía. Entonces fueron atendidos. Fuimos atendidos. Ahí entró como una brisa de tranquilidad en medio de la tormenta, ¿verdad? Claro. Sí, sí, realmente cuando pudimos resolver eso, sí. Sí. Al otro día fue. Fue la cirugía. Fue la cirugía. Y en medio de todo eso, María Denise, ¿cómo iba ese corazón de madre y de esposa? Todo ahí con una niña pequeña, otra, otra, la mayorcita enferma. Eran como muchos frentes abiertos. Eran muchos frentes abiertos, pero en la vida hay tiempo para todo. Entonces yo entendí que en ese momento era el tiempo de yo estar con Gaby y de dedicarle como madre todo lo que ella necesitaba. Entonces me quedé allá en Miami con ella. La pequeña se quedó aquí con el corazón de verdad roto. Sí. En cuatro pedazos porque también dejaba Carlos, Guillermo, mi hijo, un adolescente que lo tuve que dejar. Eso que le pasa a tantas madres que nos están viendo ahora, que cuando hay situaciones las madres tienden con ese instinto maternal a enfocarse en quien está más frágil y vulnerable. Pero no deja de preocuparse por los otros. Entonces tú estabas ahí vulnerable. Tú no tenías conocimientos médicos, pero sí tenías amor de madre para María Gabriela. Sí. Y eso diste. Eso diste. Y yo me fui para esa segunda cirugía a un simple chequeo y no pude regresar porque hubo que intervenir otra vez y otra vez de emergencia porque el tumor había crecido y había que operar. Es decir, que yo no pude regresar en ese momento hasta siete meses después. Es decir, que yo tuve que dejarlo todo y quedarme allá. O sea, yo no tenía conocimiento médico de él, pero yo sí tenía todo el amor de madre que Dios me regaló. Y parece que Dios iba viendo todo y sabía que ustedes tenían amor de padres, tenían disposición, energía, buenas intenciones, pero Dios sabía que ustedes no iban a poder todo. Entonces Dios se mete en la escena cuando Él sabe que se va a meter. ¿Dónde ya ustedes sienten esa mano de Dios? Si a ti te habían dicho entrega, me dices que ya tú todavía es entrega. ¿Dónde entra Dios ya que ustedes lo palpan y se dan cuenta que...? Te puedo decir que Dios estuvo desde el primer momento de una forma que es como todas las cosas perfectas. Nosotros fuimos de aquí a la primera cirugía, donde un médico que nos lo recomendó todo el mundo, que era lo mejor de Miami. Entonces llegamos allá con un diagnóstico que lo que Gaby tenía era un quiste. Los quistes son de agua y son más fáciles que los tumores que son sólidos. Entonces este médico, donde llegamos, le iba a hacer una cirugía, un procedimiento que él iba a desbaratar el tumor, iba a aspirar, iba a desbaratar el quiste, que era un quiste. Entonces, nada, perfecto, a eso fuimos. Fuimos donde... y lo conseguimos esa cita tan rápido, todos estábamos asombrados. Cuando ya estamos ingresando la niña, él nos llama y nos dice que no la puede operar. Entonces nosotros nos sacaron la alfombra otra vez de los pies. Nos quedamos en el aire, porque si vamos donde el mejor médico que va a atender nuestra hija... Se interrumpe el curso. Se interrumpe el curso y este señor nos dice, yo no puedo. Y el mundo le dice, usted tiene que operarla, sea como sea, ingrésele en otro hospital, haga lo que usted quiera, pero... No teníamos la capacidad de ver todavía en ese momento la mano de Dios actuando en nuestra vida. Entonces, él mismo nos recomendó otro doctor. Él mismo nos dio un plano, un mapa para llegar donde el otro doctor. Nosotros íbamos en ese carro, muriéndonos realmente. Miedo, desorientación. Desorientación. Porque si el mejor médico te manda a otro lugar. Y cuando llegamos donde ese otro médico, que él ve los estudios, dice, es que eso no es un quiste, eso es un tumor. No es un quiste, no es un tumor. Pero no te muevas, que luego de esta pausa vamos a ver ese que no era un quiste, que era un tumor. Esos padres y esa madre agobiados y preocupados por su tesoro, que veía su salud en riesgo. Como Dios es fiel, ellos están hoy aquí proclamando la maravilla de Dios en su vida. No te muevas. Pues sí. De hecho, cuando llegamos a la oficina de ese médico, sentimos paz. Con una endoscopía, él iba a meter un endoscopio e iba a tratar de sacar. Él hizo eso, al otro día hizo ese procedimiento y cuando salió dice, era un tumor y yo no pude sacarlo completo. Yo nada más saqué un poquito para hacer biopsia porque cada vez que yo sacaba un pedacito del tumor, sangraba y la sangre en el cerebro no es buena. Si el otro médico hace ese procedimiento, la niña no sale de la cirugía. Pero fuimos al santuario de Chonta y ahí oramos. Recuerdo que cuando salía en el libro que tenía, ella escribió, Jesús sana a los niños enfermos. Ella le hacía un rosario todos los días. Todos los días. Porque yo no me iba a perdonar que ella se fuera durmiendo. Yo tenía un radito y yo conseguí una emisora católica que amanecía la noche entera, la gente orando. Y se me aparece la imagen de una señora, una señora que yo en ese tiempo no conocía, que me habla y me dice, Jesús mi hijo, el que murió en la cruz, te ha sanado. Y dile a todos los niños enfermos que Jesús mi hijo, el que murió en la cruz, los va a sanar. ¡Gracias!